Bueno, primero que agradeciéndole la presencia acá, disculpen. Lo primero que me gustaría decir de esto es que ese dinero es dinero de los sanjaverinos, porque desde el 2006 hasta el 2015, la Nación le retuvo a la provincia de Santa Fe el 15% de la coparticipación, que la provincia vino reclamando y hubo una presentación judicial, hubo un fallo en el 2015, y de ese 15% hay una proporción que es de los municipios y comunas de la provincia. Entonces estos 16 millones, alrededor de 16 millones, corresponden a la deuda histórica, o sea la retención histórica, en valores históricos, de ese 15% del 2006 hasta el 2015. Esos valores actualizados, más o menos, de acuerdo a lo que formó la provincia en el mes de julio, están a la orden de los 60 millones de pesos. Pero ahora la provincia, a través del Ejecutivo y con el acompañamiento legislativo para la aprobación de la ley, gestionó un crédito y de ese crédito, que son 300 millones de dólares, más o menos 3.100 millones de pesos, van a ir directamente a los municipios y comunas para enjugar esa deuda histórica. O sea que los 16 millones de pesos son dinero de los sanjavirinos, digamos, no es una creación, es dinero que la Nación y la provincia a través de la Nación le debe a la Municipalidad de San Javier. Luego hay un tramo de esos 300 millones que se va a prestar a los municipios y comunas siempre para obras de pavimentación, obras complementarias. Nosotros entendemos que ese préstamo debe ser para pavimentación que, digamos, hay que respaldarlo, hay que respaldarlo con la coparticipación, tiene que decidir el Consejo Municipal y, digamos, va a depender de la capacidad de endeudamiento de cada municipio. En el caso particular de la Municipalidad de San Javier, la Municipalidad de San Javier tiene una deuda muy pequeñita con la provincia que corresponde a los planes de vivienda que se han ejecutado en ejecución, es muy poquito, porcentualmente digo, de la coparticipación, así que vamos a estar en muy buenas condiciones de optar a esos créditos que están en el orden de los 14 millones de pesos. El tema de la pavimentación, ¿cómo la piensa ejecutar con esos casi 16 millones? ¿Cuántas cuadras le permite hacer? Bueno, con los costos que estamos manejando actualmente y con el esfuerzo que hace la Municipalidad, digamos, diluyendo otros costos, estaríamos hablando teóricamente de 30 y algo de cuadras. Lo que sí quiero decir es que nosotros adoptamos una política en San Javier desde 2007 que la obra de pavimentación tiene que hacerse por contribución de mejora, así está en toda la ordenanza, porque si no, digamos, desde el Gobierno Municipal establecemos privilegios, si le hacemos pavimento a alguien que no pague y a otro lo tiene que pagar, nos parece injusto. Así que esto lo que nos va a permitir es relanzar el plan de la 128 cuadra con una porción de este dinero y avanzar sobre otras nuevas áreas a pavimentar y posiblemente el tema del crédito nos dé una mejor capacidad financiera para en el tiempo, aquel que necesite mucho más tiempo para pagar, otorgárselo, lo cual nos va a poner en una posición justa también. Pues yo digo que aunque se tomen 10 años el pavimento tenemos que pagarlo porque es algo que incorporamos a nuestra propiedad. En cuanto a la pavimentación propiamente dicha, ¿cómo tiene pensado esas 30 cuadras distribuirlas dentro de ese plan? Bueno, como yo le estábamos diciendo, hay un plan que nosotros tenemos 128 cuadras que lo vamos a relanzar, ahí tenemos una comisión administradora, la obra, como todas las obras de pagamentación dicen que se hace por contribución de mejora aunque la obra sea subsidiada total o parcialmente, en este caso no hay subsidio porque la pavimentación plata es de todos los sanjabirinos porque son retenciones de la coparticipación, el dinero de todo y el otro de un crédito, así que acá no hay ningún subsidio. Por un lado es plata, es dinero de la municipalidad y por otro lado es un préstamo que vamos a tomar en nombre de todos los sanjabirinos, quiere decir que ahí no hay nada subsidiado. En lo que sigue hay una mejora en el plazo de los créditos con respecto a los planes que tenemos nosotros para pavimentar, así que esto lo decidiremos, haremos las propuestas al Consejo Municipal, se discutirá, siempre estamos con apertura y por supuesto la inquietud de algunos vecinos también. Yo creo que esto, este respaldo financiero, esta evolución de este dinero nos va a permitir tener una mayor capacidad de ejecución y sobre todo una mejor capacidad de cobro. ¿Se van a seguir soqueando las cuadras a pavimentar? Bueno, en el caso del plan de 128 sí, porque así está determinado, porque solamente se pueden ir haciendo las cuadras que conectan. O sea, no se puede hacer una cuadra, así que primero vamos haciendo las cuadras que conectan, pero yo creo que tenemos, digamos, estamos frente a una buena oportunidad que, digamos, este ahorro forzoso al que nos sometió el Gobierno Nacional a los municipios comunes de la provincia y al gobierno provincial también, porque nunca ningún municipio se le preguntó si estaba de acuerdo que le descuenten el 15%, bueno, ahora, digamos, va a poder ser volcado en obras. Primero están estos casi 16 millones de pesos que, digamos, es una especie de subsidio, no es reintegrado. No, no es subsidio. Quiero, disculpame, es dinero de los sanjavirinos, es dinero que nos deben a los sanjavirinos. O sea que el dinero viene porque es nuestro, no porque nos subsidia. Ah, perfecto. Y después el municipio tomaría un crédito para... De el orden de los 14 millones de pesos. Estamos hablando de una inversión de 30 millones de pesos. Es más o menos lo que le correspondería de acuerdo a los índices que estamos manejando los 30 millones de pesos a la Municipalidad de San Javier.